El aceite es un líquido que sirve para lubricar las partes metálicas del motor. Disminuye la fricción en las partes móviles y de esta manera evita el desgaste. Cuando un motor está bien lubricado, reduce gastos de combustible y aumenta la potencia. El aceite debe cambiarse cada determinado tiempo. Podríamos decir que el aceite es la sangre de nuestro motor. A continuación te doy algunos datos que debes saber acerca del aceite que usa tu motocicleta. En MotorVip te ofrecemos los mejores aceites que hay en el mercado. Tal es el caso de Dana. Tiene su sede en Deira, Dubai, a 10 kilómetros de aeropuerto internacional. Es un aceite de óptima calidad. Dana, el ubicante es con certificado ISO 9001. Desde el año 2008 está ubicado en la ciudad Ackman de los Emiratos Árabes Unidos. Desde inicio la planta ha llegado a expandirse ocupando una importante posición en la ciudad. Esto gracias al trabajo constante bajo los más altos estándares internacionales. Cabe a notar, es un aceite sintético. Gaspronet se fabrica en seis sitios ubicados en Rusia, Italia y Serbia y es un aceite de excelente calidad. También tenemos Castro, compañía norteamericana fundada en 1899 por Charles Wakefield. El éxito de esta marca se debe a su excelente calidad. YPON, fundada en 1985 por Christian Roberti en Francia. La marca en cierto modo aprovechó con este nombre japonizado la ola de éxito en la que cabregaban los constructores de motos japoneses de la época. Y funcionó. Es un excelente aceite y de muy buena calidad. Móvil es una marca gigante en el mercado de todos conocidos. No necesita presentación ya que es uno de los pioneros norteamericanos en la fabricación de aceites. También tenemos GP, aceite de origen alemán, que también es un excelente aceite y que viene irrumpiendo en el mercado latinoamericano. Y para cerrar, pues, Bistoni, que es una marca peruana, está en los cinco continentes comercializando sus productos en diversos países como Estados Unidos, Grecia, Marruecos, Paraguay, Ecuador, Chile, Bolivia y la India. En mayo del 2020 se dio la inauguración de su planta modelo en Nueva Delhi, India, incluso más grande que la planta de la casa matriz del Perú. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el aceite sintético y el semisintético? La principal diferencia radica en el origen de ambos aceites. Mientras que el sintético sale de laboratorio, fabricado a base de compuestos químicos, el aceite semisintético es un lubricante que se obtiene de mezclar el aceite mineral y el sintético. El aceite sintético no tiene hidrocarburos en su composición. Además, en términos de precio es algo más caro que el semisintético. ¿Qué diferencia hay entre el aceite mineral y el semisintético? Como es el caso anterior, el origen de estos aceites es su principal diferencia. El aceite mineral se extrae del petróleo puro y es el que menor costo tiene en su producción, algo que limita la cantidad de su uso. Es habitual su uso en coches antiguos que no soportan algunos de los aditivos que contienen los aceites semisintéticos. ¿Se puede mezclar los aceites? Bueno, la teoría dice que, salvo caso de urgencia, no debes mezclar diferentes tipos de aceite entre ellos, ya que la lubricación sería mala y provoca fallos en el motor. Ahora bien, puedes mezclar aceite que sean iguales en calidad y viscosidad, aunque estos sean de diferentes marcas. ¿Cuánto dura el aceite semisintético? Una vez que has utilizado el aceite semisintético para tu vehículo, te estarás preguntando, ¿y cuándo lo tengo que cambiar? ¿Cuánto dura el aceite semisintético? Los aceites semisintéticos alargan su capacidad hasta los 8,000 kilómetros, aunque es recomendable que sigas las instrucciones del fabricante para evitar, bueno, algunos sustos al respecto. Pero ya lo saben, la vida de tu motor es el aceite. Nunca dejes pasar esas fechas o tiempos que tienes para hacerlo. Y esto fue todo por hoy, así que espero que les haya servido y hasta una próxima, amigos. Y no olviden suscribirse al canal Taller del Duende TV. Nos vemos. Chau, chau. Chau.